Hola, buenos días desde Espejón, un pueblo de Soria. Estamos aquí probando la pulsera repelente de mosquitos y otras bestias que dicen que pican. Y bueno, llevamos un rato andando con ella y hasta ahora no me ha picado ningún mosquito. Solo que llevo aquí como unas cuantas moscas que me van siguiendo por todos lados. También puede ser fruto de... o en el camino hay unas boñigas de vaca. Y bueno, pues esta pulsera se supone que hace que no te pique ningún bicho. Lo que pasa que claro, va trayendo como las moscas, van pasando alrededor revoloteando. Solo se posan las moscas y un bicho que creo que es un tábano, que antes lo he podido cazar, pero me ha costado porque lo aplastaba y no moría el bicho y no lo quería matar. Pero cuando lo he cogido, lo aplastaba, ha salido una de sangre que seguro que en algún lado me ha picado, pero que ahora no lo veo. Con lo cual la pulsera, hasta que no note de dónde viene el picor, si era mío o era de algún animal, no puedo determinar que funcione 100%. Bueno, os enseño un poco el paisaje. Aquí hay un cruce que va hacia la Gallega, una carretera que hay bastantes curvas, 7,3 kilómetros. Y esto me parece que es la ermita, o si no, cerca. Pues bueno, pues llevo unos 3 kilómetros caminando y de momento no me ha picado ningún bicho, creo. A ver, ya pondré en los comentarios si me ha picado el bicho ese tábano al final o no. Pero bueno, oler, no huele fuerte. Dice que es todo natural, pero bueno, por lo menos probado la hemos. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo de probar cosas. ¡Hasta luego!